Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos los dos criterios de valoración de entrada de existencias. Todas las existencias que la empresa almacena en su inventario deben ser valoradas económicamente por la compañía. Esta valoración económica debe seguir dos criterios generales. El primer criterio consiste en que si las existencias que almacenamos son mercaderías, es decir, bienes que compramos a otras empresas, se valorarán al precio de adquisición, es decir, al precio de compra de la mercadería más todos los costes adicionales de la operación. Como pueden ser los costes de transporte, los cuales serán mayores o menores si vienen las mercaderías en un camión o en un barco, por ejemplo. De aduanas, si se compra bien fuera de nuestro territorio nacional, de seguros, etc. El segundo criterio consiste en que si las existencias que almacenamos son productos que la propia empresa ha elaborado, las valoramos al coste de producción. Para calcular este coste deberemos tener en cuenta tanto los costes directos como puede ser el precio de las materias primas, como los costes indirectos que habrá que repartir entre todos los productos, como puede ser el alquiler del local, el cual por ejemplo si es de 1000€ y fabricamos 200 mesas, podemos decir que cada mesa cuesta 5€ de alquiler. Vale, una vez valorado la entrada de las existencias tendríamos que valorar el precio de salida de estas existencias, a través de uno de los dos métodos que veremos en los siguientes capítulos y que te los dejo en el comentario fijado. Es muy recomendable saber los dos tipos de métodos de salida ya que en los exámenes los profesores suelen preguntar ambos. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.